Gallo bailo, gallo bojo, gallo es muy travieso Gallo y el cha-cha-cha cantando mi canción El gallo canta fuerte y gato todas las mañanas Pasea por el rango, canta fuerte Gaya bailo, gallo soy gallo, gallo es muy travieso Abre las ventanas, el lobo no me asusta Alguien sigue con su paso Pasea por el rango, canta fuerte, gallo es muy travieso Pasea por el rango, gallo es muy travieso